Ubrique es sinónimo de excelencia. Es la conclusión a la que llegaron los asistentes a la ponencia a la localidad serrana del editor de moda Rafael Muñoz. La charla se incluye dentro del ciclo de conferencias dirigidas al empresariado de Cádiz y que son organizadas por Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento. La finalidad no es otra que las empresas adquieran buenas prácticas profesionales, así como visualizar el éxito profesional que existe en esta provincia más allá de sus fronteras. Y sobre todo la excelencia, he hecho una breve pero intensa visita a las fábricas, a los talleres, me ha gustado muchísimo y como he dicho en la ponencia lo comparo a la alta costura, a lo que se hace en esos talleres artesanales de tantísimos siglos y tanta tradición que hay en París porque, como repito, se trabaja con una materia prima excelente y el producto final es excelente. Y espero que se siga trabajando con esa excelencia que es el valor y la mejor forma de ser competitivos fuera. En la misma línea se mostraba el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, quien resaltaba los valores y la fortaleza que tenemos en la provincia en numerosos sectores. Que no solo somos expertos en marroquinería, sino que somos también expertos en tecnología, somos expertos también en aeronáutica, somos expertos en fabricación naval, somos expertos en logística, somos expertos en externacionalizar. En definitiva, tenemos unos valores intrínsecos en la provincia de Cádiz, una fortaleza que, como no la pongamos nosotros en valor, no nos la pone nadie. Y es lo único que nos va a sacar y favorecer que nuestra economía fluya de una mejor manera y saquemos los índices de desempleo que tenemos en la provincia. Ese es el objetivo que tenemos. Atendiendo a la estadística, la marroquinería gaditana supone el 80% sobre el total de lo que exporta Andalucía al extranjero, lo que convierte a Cádiz en líder del sector indiscutible a nivel andaluz, con unas cifras que siguen creciendo y mejorando año a año.